Fundación Azteca Chafas es para ti Sus manos son su principal herramienta de trabajo, ya que con ellas realiza todas estas bellezas que ustedes van a poder ver a continuación. Vamos a ver. En cada puntada, estas mujeres dejan parte de su corazón. Su trabajo representa su amor por sus raíces, por su tierra, por Chiapas. Cada pieza es elaborada con pasión. Este tardamos a hacer en tres días y la faja y tardamos de hacer un día y falda, creo que en una semana. La blusa en una semana. También. Sí, también. Prácticamente en una semana ya queda todo. Sí, ya queda todo. Aunque muchas veces su trabajo no es valorado. Sí, este es el bordado que estamos costurando y vendemos, pero son nuevas, no son usadas. Sí. Un trabajo laborioso, por eso es caro. Sí. Porque es un trabajo muy laborioso y muy artesanal. Sí, por eso está caro. Para ellas, es un orgullo portar estos trajes que son herencia viva y legado de sus antepasados. Valora nuestro trabajo y ponemos nuestro corazón en nuestro trabajo. Es a través de este trabajo que ellas nos comparten su amor por Chiapas. Con imágenes de Carlos Sarmiento, para Chiapas Cerca de Ti, Gridiana Alonso. Fundación Más de Cachapas es para mí.